El derecho del director es necesario fomentar los sembrarlo y hacer que se ejecute en los 165 países que forman parte de la ONU, ¿no? Es claro que el espacio digital necesita un ordenamiento y una regulación que va a llegar inexorablemente. El apoyo viene de hace mucho tiempo, pero empezamos a ver que esto está funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!